El domingo 12 de agosto el vuelo de Shannon llegaba muy tarde y Chris se encargó de dormir a las niñas. Bella se despertó dos veces esa noche buscando a su mamá y Chris le dijo en ambas ocasiones que no había llegado y que le iba a poder ver la mañana siguiente. Cuando se despertara. Pero la realidad es que Bella no volvería a ver a su mamá. Nicole Atkinsons, una amiga de Shannon, la dejó en su casa aproximadamente a la 1.40 de la madrugada el 13 de agosto. Y al siguiente día todo funcionó como una mañana normal. Chris se fue a trabajar, nadie notó nada sospechoso de la casa, nadie había escuchado nada alarmante en la noche, nada. Chris actuó muy muy normal en su trabajo y nadie recuerda ver a Chris haciendo o comportándose de manera sospechosa. Hasta que una amiga de Shannon, y por esto es tan importante que le digas a tu gente cercana a tus planes, porque fue por una amiga suya que todo el mundo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Chris, por estar ausente, no sabía que Shannon tenía una cita con el doctor la mañana del 13, que por nada del mundo se iba a perder. Nicole, la misma amiga que la había llevado a su casa en la madrugada, se preocupó cuando Shannon no le contestó sus mensajes, se preocupó más cuando Shannon no llegó a la cita con su doctor y todavía más cuando no llegó a una junta de trabajo. Esto no solo era un comportamiento raro de su amiga, era alarmante. No había forma de que Shannon hiciera todas estas cosas si estaba bien. Así que a las 12.10 de la tarde fue a casa de su amiga esperando encontrar algún tipo de explicación por su comportamiento. Pero nadie le abrió la puerta y no vio ningún tipo dentro de la casa. Algo muy extraño para una familia con dos hijas pequeñas. Así que Nicole le marcó a Chris para preguntarle si sabía algo de Shannon. Dijo que no la había visto e inmediatamente después llamó a la policía local para que hicieran un cheque de asistencia social. Poco después de la policía llegó Chris y les dio permiso de revisar toda la casa, la cual estaba completamente vacía. Y de hecho hay un vídeo de las cámaras de seguridad corporales de los policías que grabaron todo el recorrido por la casa con Chris Watts guiando el camino. Dentro de la casa encontraron cosas que indicaban que Shannon probablemente estaba en peligro, como por ejemplo su bolsa, su teléfono, sus llaves y su coche con los dos asientos de sus hijas adentro. Todo indicaba que ella no se había ido, al menos no porque quisiera. Chris les dijo que Shannon estaba planeando llevar a las niñas al parques esa mañana. ¿Será que habían ido al parque y habían regresado y habían dejado sus cosas? ¿Pero qué hicieron después y en dónde estaban ahora? ¿O chance nunca salieron de la casa? Pero además de las cosas que encontraron en la casa, habían cosas que no estaban, que eran igual de sospechosas, como por ejemplo las sábanas de la cama de Chris y Shannon, algunas de las cuales se encontraron en el basurero. Raro, pero todavía ningún tipo de evidencia concreta que les explicara lo que había pasado exactamente. El día siguiente la oficina de investigaciones de Colorado se une al caso de la familia desaparecida y ese mismo día Chris Watts se paró enfrente de su hogar con docenas de cámaras para implorar el regreso de su familia ante la prensa. Y la prensa tuvo la oportunidad de hacerle varias preguntas, como por ejemplo, si tenían cámaras de seguridad, dijo que sólo tenían una en el timbre, que si todas las puertas estaban cerradas, se contestó que las del patio y la principal sí. La única que estaba abierta era la del garage, pero eso no era nada raro. Dijo que la vio brevemente cuando regresó de su viaje en la madrugada y que a sus hijas las vio solamente por el monitor antes de salir a trabajar. Pero hay algunas cosas de esta conferencia de prensa que mucha gente notó después de la conclusión del caso y las analizaron, como por ejemplo, su esposa llevaba 24 horas desaparecida y no tenía su anillo puesto de casado. Lo que pude encontrar acerca de esto es que Chris había bajado mucho de peso, tanto que sus dedos se habían enflacado y su anillo le quedaba muy grande y no lo había llevado a ajustar, por eso no se lo ponía. Sin embargo, normalmente en todos los vídeos que subía Shanann siempre lo traía puesto junto con una pulsera morada que era para crear conciencia de la enfermedad lupus que Shanann padecía. Y esa pulsera tampoco sale en los vídeos de las entrevistas. También hay momentos en los que habla de las niñas en tiempo pasado. Son cosas pequeñas que tienen más sentido hoy que sabemos qué pasó, pero son interesantes de mencionar. Y mientras está pasando todo esto, la policía sigue registrando el hogar de los Watts, ahora con perros especializados en encontrar cadáveres. Pero la cosa más interesante que encontraron fue el vídeo de la cámara de seguridad del vecino de Chris Watts y de su propia cámara del timbre. En las grabaciones se puede ver a Watts sacar su camioneta del garage y luego se vuelve a meter pero de reversa, aunque no se meta al 100%. Luego se baja, la camioneta se queda ahí un buen rato y luego Chris vuelve a subirse a su pick-up antes de salir manejando. Todo esto en la madrugada. Usando el GPS de la camioneta recrearon el camino que Chris recorrió esa mañana y llegaron a un terreno en el que Chris trabajaba. La ubicación como tal no es lo sospechoso porque ahí trabaja, pero el horario obviamente es un poco raro. Pero lo que tienen muy presente los investigadores es que solamente un 10% de los asesinatos de las mujeres son cometidos por un extraño y el 90% del asesino es alguien cercano y en muchas ocasiones es la pareja. Así que no se confiaron ni ordenaron varias búsquedas en la propiedad, primero a pie y luego con drones. Y es con los drones que pudieron ver algo que les llamó mucho la atención. Era la sábana del set de fundas y cubre colchón que encontraron en el basurero de la casa. Y con esta pista empezaron a confirmar lo que todos querían que fuera mentira. Chris Watts había tenido algo que ver con la desaparición de su familia. Lo primero que hicieron fue hacer una entrevista formal con Chris. Y mientras los detectives intentaban averiguar qué es lo que Chris había hecho exactamente, una mujer llamada Nicole Kessinger le dijo a la policía que ella había sido compañera de trabajo de Chris y que llevaban saliendo todo el verano. Aparentemente él le contó de su familia pero le dijo que él y Shanann estaban separados y él estaba viviendo en el sótano mientras tramitaban su divorcio. Así que mientras él está dando su declaración, afuera del cuarto los detectives están pintando toda la historia detrás del supuesto marido y papá perfecto. Y aunque esta información es muy incriminante para Chris, porque posiblemente es el motivo por el cual hizo desaparecer a su familia, poco a poco las autoridades se van dando cuenta de que Nicole no es tan honesta como pensaban. Y eso se los voy a contar la próxima semana. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Nos veo el martes con la segunda parte de esta historia. No se les olvide de seguirme en redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Y ahí nos vemos. Bye.